Hola, somos los alumnos de Sexto y os vamos a decir unas recomendaciones sobre el uso responsable de Internet y otros dispositivos. Hemos pensado las siguientes, informar a nuestros padres si nos acosan, poner en la tarjeta de memoria una contraseña. Soy Esther y mi recomendación es usar las nuevas tecnologías con precaución. Javi, mi recomendación es pedir permiso a alguien antes de hacerle una foto. Yo soy Jennifer y mi recomendación es tapar las cámaras de los móviles, tablets y ordenadores. Yo soy Cristina y mi recomendación es que los juegos como el Candy Crush han sido creados para ser adictivos, así que no os descarguéis en el juego. Me llamo Ver y mi recomendación es no dar información de tus datos personales ni tu ubicación. Me llamo Sergio y mi recomendación es no amenazar ni colombiar a nadie en las redes sociales. Soy Kevin y mi recomendación es usar los wifi más seguros. Mi recomendación es descargarse un buen antinicula. Hola, soy Eros y mi recomendación es que no baste dinero en los juegos de internet. Hola, soy Adrián y mi recomendación es que hay que tener cuidado con lo que colgamos en la red porque todo puede quedar almacenado y archivado. Hola, soy Eusebio y mi recomendación es no coger números desconocidos. Hola, soy Andrés y mi recomendación es que no coger números desconocidos. Hola, soy Andrés y mis recomendaciones son descargar el teléfono durante la noche y descargar las aplicaciones oficiales. Hay que hacer un uso responsable y moderado del móvil porque te puede crear adicción y porque no puedes disfrutar de tus amigos y familiares. No hay que enviar fotos comprometidas por internet porque podrían amenazarte con enseñárselas a tu familia o colgarlas en páginas extrañas de internet. Antes de descargarse una aplicación hay que leerse las condiciones de uso. Porque pueden entrar en tus dispositivos y pueden ver tus contactos. Cuando compramos un móvil apuntar el número de e-mail de la caja del móvil. Porque así luego si te lo roban puedes dar el número de e-mail a la policía y que te lo desconecte. Cuando usamos el WhatsApp tenemos que hablar con gente conocida. Ya que nos pueden raptar, acosar y violar nuestra intimidad y nos podemos meter en un buen lío. No debemos ir con el móvil distraídos por la calle. Porque nos puede pillar un coche por ir jugando o escuchando música. Y podemos ocasionar algún tipo de accidente. Hay que poner contraseña numérica en vez de patrón. Porque con el patrón pueden coger tu móvil y poner el móvil a la luz del sol. Entonces descubrirían el recorrido del dedo al hacer el patrón. Hola, somos los alumnos de sexto. Y os vamos a decir unas recomendaciones sobre el uso responsable de internet y otros dispositivos. Hemos pensado las siguientes. Informar a nuestros padres si nos acosan. Poner en la tarjeta de memoria una contraseña. Soy Esther y mi recomendación es usar las nuevas tecnologías con precaución. Javi, mi recomendación es pedir permiso a alguien antes de hacerle una foto. Yo soy Jennifer y mi recomendación es tapar las cámaras de los móviles, tablets y ordenadores. Yo soy Cristina y mi recomendación es que los juegos como el Candy Crush han sido creados para ser adictivos. Así que no os descarguéis el disco de juego. Me llamo a ver y mi recomendación es no dar información de tus datos personales ni tu ubicación. Me llamo a Sergio y mi recomendación es no amenazar ni colombiar a nadie en las redes sociales. Soy Kevin y mi recomendación es usar los Wi-Fi más seguros. Me llamo a Sergio y mi recomendación es descargarse un buen antivirus. Ahora nuestra directora Carmen Ríos nos dará sus recomendaciones. Hola, soy Carmen y mi recomendación es que siempre que tengáis algún problema o conozcáis algún compañero que esté en problemas, se lo comuniquéis a los adultos que tengáis cerca.